En tiempos difíciles, la mejor arma es mantener la calma Este es tu momento, no lo dejes escapar, deja que esta frecuencia vibre en tus sentidos No se puede detener el tiempo, aún no es tarde pero se llegó el momento No se puede resignar a menos, cuando en el camino ha habido tanto tropiezo No se puede detener el tiempo, aún no es tarde pero se llegó el momento No todo es perfecto pero me levanté hoy, perdí demasiado pero me sobró valor Tú como roble, tormenta pasa ya, tengo que seguir aunque ya no pueda más Mi destino está aquí, no lo puedo evitar, por eso vivir bien me voy a asegurar Me quieren aventar al ruedo caminando muerto, y son mis sueños por lo que lucho sin miedo Estos cobardes me quieren ver en el suelo, pero parece un cuento, ni yo mismo lo creo Are you ready for this? Hang on, no, timeless, rap don't try Baby you can run but you can't hide Just want you remember this when adrenaline runs through my veins Man worries, you don't wanna miss Para qué sobrevivir, si fuimos diseñados pa' sobresalir Aunque es difícil no me voy a rendir, juro mi legado será de persistir Serán testigos de lo que va a pasar, esto es pa' los que les gusta criticar Corruptos quieren controlar a la humanidad, pero no podrán Con las ganas se tendrán que quedar No se puede detener el tiempo, aún no es tarde pero se llegó el momento No, no, se puede resignar a menos, cuando en el camino ha habido tanto tropiezo No, se puede detener el tiempo, aún no es tarde pero se llegó el momento No todo es perfecto, pero me levanté hoy, perdí demasiado, pero me sobró valor Sin fecha de caducidad, I'm alright until I die El tiempo no parará, better times will arrive No hay mejor hora que el tiempo de ahora, ora y perdona, deslumbra, valora Obra corona, observa a la gente que dice que te ama y por dentro es traidora Guarda tu tiempo y tu vida, guarda los chavos y de tu familia Ándate recto en tu propia línea, solo así tendrás una larga vida El tiempo es muy corto para gastarlo en esos que siempre te envidian Rechaza lo que no te cura y tampoco te alivia Cuida de tu mente y tu corazón, malas experiencias te harán mejor Si no eres fuerte te harán peor, al final del día es tu decisión A lo que tu sabes que es lo mejor, el tiempo no se detiene ni un segundo de cada día Aprovechalo No se puede detener el tiempo, aún no es tarde pero se llegó el momento No se puede resignar a menos, cuando en el camino ha habido tanto tropiezo No se puede detener el tiempo, aún no es tarde pero se llegó el momento No todo es perfecto, pero me levanté hoy Perdí demasiado, pero me sobró valor Por favor Es Plastica J Nava Somos audio No todo es perfecto, aún no es tarde, 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 Gracias por ver el video.